Estamos con Tomás Passerotti en lo que es la primera fecha del torneo Urba Copa DirecTV, en lo que fue la caída de Alumni en la cancha del CIC. ¿Cómo andás Tomás? Caliente. Ahora no jugamos un buen partido, pero es la primera fecha, hay que empezar a acostumbrarnos a estos partidos duros, que van a ser seguramente todos así, y aprender a aprendernos, empezar a jugar al rugby que queremos jugar, que obviamente por ahí por ser el primer partido todavía no lo encontramos. La verdad que fue como un primer partido, todo primer partido de temporada, muy trabado, creo que nos faltó un poco más de juego y tenernos la pelota, porque cuando la tuvimos pudimos proponar, pero nos faltó tener la pelota, el CIC supo tenerla y marcar cuando la tuvo. Y la verdad, en este momento, a quien le gusta perder, pero lo nuestro es tratar de cambiar lo que hicimos el año pasado, empezar a mejorar y cambiar nuestra forma de juego para empezar imponernos a nosotros, cosa que hoy no salió, pero bueno, mala suerte. ¿Tiene Alumni en este año algún tipo de propuesta para encontrar ese rugby que busca jugar? Porque Alumni tiene una identidad y la consigue en sus buenos momentos. Sí, eso, todos los años tenemos una propuesta de cómo jugar. La realidad es que hay veces que la podemos llevar a cabo y son momentos de equipos, no hay que volverse loco, hay que apostar a lo que estamos apostando, tener confianza en que el sistema va a salir y jugar a lo que tenemos ganas de jugar. Si los 30 o 45 tipos que estamos convencidos de que es el rugby que queremos jugar, hay que ajustar y meterle para adelante y partidos se van a ganar, perder, empatar y hay que apretar cuando se pierde. Nada más, pero seguir confiando. Y mirá, la verdad que la base de jugadores es la misma, por ahí cambió el entrenador, pero creo que la base va a ser la misma. O sea, el plan de juego es mejorarlo o aceitarlo desde el año pasado, tratar de proponer una buena estructura de juego y a partir de ahí nada, jugar. Primero que nos haga lo que queremos tratar. Hoy no nos salió a ganar, pero bueno, obviamente siempre cada partido quiere ganar. Eso es lo que tiene en la cabeza primero siempre. Pero bueno, de a poco vamos a tratar de ir poniendo esto que queremos hacer y después el resultado nos empieza a acompañar. ¿Qué vamos a ver de alumnos este año con respecto al año pasado? ¿Hay algún cambio circunstancial con respecto a las bajas y las modificaciones en el equipo? Bajas hay todos los años y altas también. Una baja de peso es el chino que por ahí ya viene con bastantes años, que no sabe si juega o no juega. La realidad es que hoy no lo tenemos. Miguel La Chava, el que no está con la espalda. Pero... ¿Jagati se vio? Sí, no, Javi jugó en intermedia. Es un tipo que está para sumar y para cuando lo necesitan los entrenadores estar adentro de la cancha. La verdad que plantela ahí. En alumnos y plantela ahí. Lo que falta es convencerse de que lo que tenemos que hacer adentro de la cancha es así y que no aparezcan dudas o lagunas en el medio del partido cuando las cosas no están viniendo. Es cuestión de tiempo, me parece. Creo que las cosas se van a dar, van a salir. El tema de los cambios de entrenadores, está bueno porque vinieron a tratar de cambiar un poco lo que veníamos haciendo, pero hay que ver si sale en realidad. A mí personalmente me gusta lo que queremos tratar de proponer, pero bueno, como te dije recién, hay que empezar a practicarlo, nada más. Es eso en realidad. No, yo creo que la diferencia la hacen los jugadores por más de que haya cambio de entrenadores, ¿no? Si bien es verdad que el chino se dejó, Javier, bueno, amaba dejar, pero volvió. Creo que la base sigue siendo la misma, pero ya teniendo en cuenta que el año pasado ya hubo un recambio. O sea, habiendo un recambio con respecto al chino, Javier, Nahuel, todos esos. Creo que todavía estamos en ese paso de transición y sí, sin duda, estamos apostando a los más jóvenes. Bueno, muchas gracias, Tobias y suerte. No, gracias, Tobias.